¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! La estoy escuchando, señora Glyber. Continúe. Mishka, ¿olvidaste cómo el jardinero Terenti se enfadó porque derramaste heces en su escoba? ¿Y quién te salvó? ¿Quién lo detuvo para que no insultara al pequeño Mishka? Señora Glyber, recuerdo todo muy bien. Usted es como mi segunda madre. ¿Sí? Entonces dile a Shura que debe tratar mejor a su madre. ¿Y él no lo hace? No. Se comporta como si fuera un desconocido. Pero yo soy su madre. Antes él solía contarme todo y ahora no conversa. Solo llega a casa y tira el dinero sobre la mesa. Con impotencia. ¿Una madre necesita dinero? Una madre necesita ser valorada y admirada. Costia, trae a Shura aquí. Le mostraré, señora Glyber. Espere. Le diré que una madre se respeta. Así es, Mishka. La respetará. Se lo aseguro. Si no valoramos a nuestra madre, después nos arrepentimos. Sí. ¡Shura! ¿Qué ocurre contigo, Shura? ¿Por qué no valoras a tu madre? Heriste a tu propia madre. Sí, es inaudito. Ahora obedecerás a tu apreciada madre y le contarás sobre todo paso a paso. Ni un rey inglés puede tratar a su madre como si es cualquier persona. Estás equivocado. No tienes derecho de irrespetarla por tener un mal día. ¿No tienes vergüenza de ti mismo? Ella merece respeto. Shura, ella es tu madre. Valórala mientras ella esté con vida. Shura, dime, ¿a quién recurriremos cuando nuestros padres no estén? Ya no tienes que llorar. Es hora de que te disculpes con tu madre. Madre, discúlpame por todo. ¿Por qué eres así conmigo? Dile a tu madre dónde has estado. Señora Glibert, será mejor en casa. Que lo diga ahora. Madre, estaba en un lugar decente. ¿Un burdel? Por favor. Quieres saberlo, ¿no? Le pedimos al viejo Adolf que nos diera algunos medicamentos. Eran para Zorik. Él siempre es muy amable con los pobres. Y vimos a un grupo armado. Así es, estaban en la antigua farmacia. ¿Dijiste algo? Pensé que lo sabías. Además, vi a un policía extraño corriendo y gritando por la calle. Debemos estar atentos con la policía de Rusia. ¿Lo ves, señora Glibert? Ahora sabrá todo lo que ocurre en esta ciudad. Mishka, ¿qué haremos? No haremos nada. Tranquilícese. Las nuevas autoridades nos pedirán que entreguemos nuestras armas y prohibirán deambular por las calles en la noche. Pero no importa, señora Glibert. Aquí lo que importa es que Shura, el marinero, obedezca a su hermosa madre. ¿Cierto? Mishka, eres un verdadero rey. Sí. Mishka, llegaron los pogromos. Discúlpenme. ¿A dónde vas? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya sea. Ellos van a pagar por esto. ¿Por qué están en el suelo? ¿Por qué nadie pudo protegerlos? Es algo injusto. Mishka. Se dirigen a Moldavanca. ¿Van a Moldavanca? Déjanlos ir. Nos vamos a Moldavanca. Por favor. Aguante. Están enterrando a un judío. ¿En dónde? ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Allá están! ¡Miren ya! ¡Vamos! ¡Es cierto! ¡Vamos! ¡Es necesario! Estiopá, Estiopá, míralos, allí están. Atento, no te muevas. Ya entendí, pero no entiendo qué hacemos aquí. ¡No somos judíos! Ellos no son judíos. ¿Quiénes son? Nuestra gente. ¡Vamos a acabar con este grupo de judíos! ¡Sí, vamos todos, vamos todos! ¡Adelante! ¡Saludos, estúpidos bastardos! ¡No! ¡Cuidado! Hay mujeres. Estos bastardos tienen que aprender a respetar. ¡Fuera de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corran! Muchas gracias, mis amigos, camaradas. Ya, ya. Dile a Nathan que le regrese los accesorios al laser. Date prisa con las cosas. ¡Mishka! ¡Un problema! ¡Van con los Avermans! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Bastardos! ¡Señor Averman! ¡Mishka! ¡Señor Averman! ¿Y las chicas? ¡Arriba! ¡Mishka! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sigue, se acabó. Ya terminó. Tranquila. Tranquila. Ya terminó. Tranquila. Tranquila. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Caballeros, conozcan al señor gobernador general Grishin Almazov. Buen día, su excelencia. Tengo el honor de presentarme ante usted como comandante de Odessa Grinevich. Su excelencia, tengo el honor de presentarme como jefe de la policía Yelovani. Caballeros, acompáñenme, por favor. Caballeros. Caballeros, el reporte, por favor. Señor gobernador general, debo informarle que la ciudad está bajo control del ejército voluntario y el antiguo régimen fue abolido. Gracias. Estoy al tanto. Gracias. También sé lo que hicieron los pogromos. Fue insólito lo que ocurrió. Su excelencia, la ciudad estaba llena de ira y las tropas no pudieron resistir. Lo diré nuevamente. Esto es insólito y me parece que no lo entiende bien, señor coronel. Perdón, pero... Somos una autoridad legal. Tenemos que brindarle esperanza a la población. Deben detener a los pogromos. Así usen sus armas. Sí, señor. Ya pueden retirarse. Lo escucho. Dios santo. Sí, señor. Alexei Nikolevich, admirante de Doxel, informa que el escuadrón aliado se detuvo en Odessa. Bien. ¿Creen que yo vivo en Odessa? Se equivocan. Odessa vive en mí. No es una ciudad. Es una naranja. Esta mañana estuve caminando por la ciudad. Entonces, diré que esto ya no es la antigua Odessa. Es algo mejor que eso. Esto es Marsella. Esto es París. Esto es Monte Carlo. Esto es increíble. Las personas caminan por las calles comiendo, sonriendo, hablando y todo en el idioma francés. Por eso les diré estas simples pero valiosas palabras que vienen desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias, queridos aliados. Liberté, egalité, fraternité. Lo que quiero decir es que coman, beban y siéntanse libres. Y con mucha precaución. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero si es mi gran amigo. Buenas noches. Siéntate. Cuéntame, beban. ¿Cómo va la revolución? ¿Será pronto o falta algo más? Esto no durará un mes. O tal vez menos. Claro. Dos cervezas. Todos. ¿Y cómo está todo? Devastado. Tú sabes, como siempre. Escucha. Él es el camarada Feldman. Un placer. Mayor Cheque. Mishka, aquí estamos y no por diversión. ¿Y? Señor Vinitsky, el comité preparó una emboscada. Necesitamos armas. Muchas armas. ¿Y? ¿Qué puedo hacer yo? Soy pobre como un mendigo. Mishka, los franceses llegaron con muchas armas a la ciudad. Y tú sabes cómo conseguirlas. ¿Y qué? Puedes ayudarnos. ¿Y por qué? Mishka. Tranquilo. Vamos, beban cerveza. No sabremos si tendremos cervezas después de que inicien su propia revolución. Disfruten. ¿También quieren granadas? No eres conforme. Mishka, no seas tonto. Mejor, hablemos en serio. Nos ayudaste a tomar el poder aquí, ¿cierto? ¿Y? Entonces, debemos ser más unidos. Estás cerca de la clase proletaria. No vienes de los pobres. Sí. Entonces, ayúdanos a derrocar a todos estos generales. De acuerdo. ¿Cuánto es? ¿Qué? ¿Con cuánto me pagarán? Mishka, no te avergüenza perder en la revolución. Ya basta. No, no, no. No es así. No soy así. Yo soy un negociante. ¿Cuánto es? Sinceramente, no tenemos mucho dinero. Sin embargo, nuestro hombre vendrá pronto y él podrá... Entiendo. Adiós. Si no tienen el dinero ahorrado, coloquen una escoba en sus traseros. Limpien hasta que tengan suficiente. Después nos buscan de nuevo. Adiós. Eh, eh, eh. ¡Oh, oh, oh! ¡Póque! ¡Páque! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mira, Isia, muy elegante. A diferencia de nuestros hombres, ellos saben cómo lucir bien. Es un gran general. Un capitán. ¿Qué? ¿En serio? No lo creo. Es el capitán de Bill y es jefe del arsenal. Colocaron un arsenal en el muelle Carantini. ¿En serio? Sí, estuvieron descargando cajas. ¿Y eran muchas cajas? Dicen que eran 16. Y al parecer, eran grandes cajas con rifles. Y estos imbéciles nos pidieron armamento. Y ahora veo que tienen para toda la ciudad. Costia, ¿puedes imitar a un verdadero francés, no es cierto? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Viva Francia! Sí, por Francia. Sí, así es. Sí, por Francia. Por todos aquí. Por todos aquí. Eso es. Yo le recomiendo, señor, Mademoiselle Raya. Y ella, Mademoiselle Marucia. Mademoiselle Marucia. Marucia. Marucia, Marucia. Oh, Dios. Qué placer. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Yo soy Jim Paul, mi bella. Ya no sabe lo que está diciendo. Bebió demasiado y es hora de ir a las habitaciones. ¿Habitaciones? ¿Habitaciones? Oh, habitaciones. Habitaciones. Mi Marucia. Brindemos, vamos. Vamos. Es tradición. Es una tradición en Odessa. Sí, vamos. Ve hasta el fondo. Hasta el fondo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¡Bravo, Tom! ¡Bravo, bravo! Vamos. Una vez más. ¿Qué sucede? ¿Qué tengo, Raya? Capitán Deville, a sus órdenes. Costia, ¿cómo se dice te amo en francés? Je taime, Raya. Je taime. ¡Rosquillas! ¡Compren sus rosquillas! ¡Rosquillas! ¿Qué es esto, caballeros? El coronel Duchamp le informó todo al gobernador general y él está furioso. Dieciséis cajas con infantería de varios rifles y más municiones. Es injusto, caballeros. Hay una explicación para esto. Estoy seguro de quién las tiene. Es culpa del gángster. Ese imbécil sigue en la ciudad. Bolcheviques. ¡Silencio! Un desastre. Panecillos, lleven sus panecillos. Mi querido Mishka. ¿Cómo estás? Finalmente viniste, Mishka. ¡Qué sorpresa! Eres nuestro héroe. ¡Qué bueno verla! ¡Tranquila! ¡Qué gusto verlo! ¡Es un hospital! Mishka, ¡qué alegría verte! Gracias. ¡Vamos! Esta es tu casa. Silia. ¿Cómo estás? ¿Mejor? Está mucho mejor. Solo unos golpes y a mí también me golpearon. Mira. ¡Sofía! ¿Sabes cuánto duele? ¿Mucho? Mishka, asesinaste al bandido. ¡Sofía! No es nada. ¿Qué? Mishka. Mishka. Yo quiero agradecerte por todo esto. Fue terrible. Dios mío. Si no fuera por ti, Mishka. Señor Averman, no olvídelo. Ya olvidemos la triste pesadilla que vivieron. ¿Y qué les parece si damos un paseo? ¿A dónde? Al mar. Daremos un paseo para olvidar este terrible incidente y refrescarnos. El clima es fresco y la vista muy hermosa, ¿no creen? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Cilia! ¡Es el mar! ¡Cilia! ¡Cilia! Come un poco. ¿Tienes hambre? ¡Vamos! Él no tiene hambre. Ya comió suficiente esta mañana. Tienes que comer. ¡Vamos! Tienes que comer. Así no tendrás hambre más tarde. Entiendo bien lo que dices, Cilia. Tú dices que soy un estúpido bandido. No dije que eras un estúpido. Cierto. Soy un gángster. Pero yo creo que es mejor ser un gángster, Cilia. No me gusta perder el tiempo en una tienda y contar el tiempo. Pero ahora el tiempo es distinto. ¿Cómo es? Es alegre. Y mi vida también cambió. Es más alegre. ¿Alegre? Así es. Ahora es como un libro de aventuras. Vamos, tienes que comer estas lindas flores. ¿Qué dices? Cómetelas todas. ¿Por qué lo estás alimentando con eso? Son muy asquerosas. ¿Qué? Son amargas. ¿Por qué no las pruebas? Son muy amargas. Sofía. ¿Qué? ¿Dónde están Mishka y Cilia? ¿A dónde fueron? Padre, no te preocupes. Están caminando por todo el mar. Esta es una vista maravillosa. ¡Cilia! ¡Mishka! ¡Padre! Escucha. Te diré esto. No lo sé, pero no estoy seguro de lo que pasará mañana. Pero quiero que sepas algo. Me conoces muy bien. Y yo también te recuerdo desde la infancia. Nunca olvidaré cuando entré a tu casa. Tampoco he olvidado los últimos diez años. Porque he pensado en ti. Y esto ocurre todos los días y cada minuto de mi vida. Te lo juro por mi madre. Créeme. Pensé que mi vida cambiaría estando de nuevo en Odessa. Solo contigo. Pero no se cumplió nada de eso. Pero ya nada se puede hacer. Ya no podemos regresar el tiempo. Muy bien. Deberíamos irnos. Tu padre está esperando. ¿Cierto? Se mojará sus lindos pies, señorita. Ya no importa. Muy bien. En ese caso, tendré que llevarte mis brazos. ¿Y qué? Entonces, ¿me dejarás caer? No lo haré, pero estoy seguro de que me golpearías. No. No lo sé. Quizás lo piense bien. No lo haré, pero primero tienes que dracarme. Tres que no podrás. No lo haré, pero primero tienes que dracarme. 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 Tres que dracarme. Bien. Otro negocio. Tengo dinero. No es mucho, pero es algo. ¿Y? Pues no lo sé, pero no es bueno tenerlo en efectivo Entonces vas a... Pues decidí otra forma de mantener el dinero a salvo de todos Creo que tienes razón En estos tiempos el dinero debería estar en un lugar más seguro Te diré algo, Mishka Debes tener mucho cuidado en estos tiempos tan difíciles en Odessa Entonces, ¿qué me sugieres? Ir a Estambul Hay muchos lugares allí donde puedes llevar el dinero Te diré algo Allí podrías ganar muy buenos intereses Estoy muy agradecido contigo Sin embargo, solo una persona puede hacerlo ¿Quién? Mi sobrino ¿Costi? Otro Dios no me bendijo con un hijo Pero bendijo a mis hermanas con ellos Dodik A Dodik... Nadie lo conoce en la ciudad Él acaba de llegar de Kiev Él se convertirá en un millonario ¿Y qué puede hacer él? Te diré lo que él puede hacer Pero también necesita algo de ayuda Cien mil Pero no te molestes Yo solo quiero que se vaya de este país Porque él ya no puede vivir aquí Si le das Cien mil Para que salga Haremos todo Todo lo que nos pidas ¿Lo ayudaremos? ¿Lo ayudaremos? ¿Y tú? ¿Tienes un peace? ¿Tienes un peace? ¿HHHH? ¿Tienes un peace? ¿Tienes un peace? ¡Saludos! Aquí está el dinero. Muy bien, nos vamos. Llegaremos a Estambul en cinco días. Bueno, cuídate. Le escribiré a mi madre. ¡Envíale una carta! Quiero informarles por qué el comandante general me envió aquí a Odessa. Es para restaurar la ciudad. He escuchado suficiente sobre las pandillas. ¿Es un desastre? Permiso para informar, Su Excelencia. Le informo que es muy complicado. ¿Lo dice el jefe de la policía? Sí, señor. Puedo decir con mucha seguridad que hay más de 20.000 delincuentes en todo el territorio. Gangsters. Ellos están organizados, obedeciendo a sus líderes. Es imposible acabarlos con todas las fuerzas de la policía de la ciudad. ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiero? ¡Sí, usted! Disculpe, pero se necesita una operación militar. Imposible. ¿Está consciente de esto? Sí, señor. Usted se encargará del orden. Dígame, ¿ya me entendió? ¿Preguntas? Sí, señor. ¿Qué? Tomaré el control. Pueden retirarse. Dígame, ¿habla el Capitán Stutzinski? Sí. Sí. ¿Y ahora qué ocurre? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? No puedo creer que esto esté ocurriendo en mi vida. No lo puedo creer. Está muy devastada. No, no merezco enfrentar esta situación tan difícil, Mishka, no. Esos imbéciles vinieron. Hicieron un desastre en el vecindario. Tu padre no quería ir. Ya conoces cómo es su carácter. Él golpeó a uno de los policías y lo esposaron para llevárselo. Comenzaron a golpearlo. Lo golpearon con sus puños en la cabeza. ¡Dios, ayúdame! ¿Dónde está Berchik? Aún ha regresado de la casa de Zabka. ¿Está herido? No. Mishka, esos bastardos se llevaron todo. Se llevaron el abrigo de piel. Y el otro, el de grandes bolsillos. Es insólito. ¿Para qué lo necesitan? Ya basta de tonterías. ¿Cómo viviré? No puedo creer esto. Mishka, sal. No te preocupes, madre. Pero mi padre estará bien. Él regresará sano a casa. Tráiganlo, por favor. Buen día, te adoban. No te necesito aquí. Estas personas no tienen moral de lo que hacen. Lo hiciste tú. Fue gelobano. Ni siquiera me dijeron. Con permiso. Estoy tan mal. Bien. Ustedes todos dejen de beber. Ahora, ¿qué haremos? Mishka está al de lado. ¿Por qué no podemos vernos? ¿Por qué? Mi querida Cilia, será solo por unos meses. ¿Es divertido? No, no lo es. Pero es necesario. ¿Por qué? ¿Puedes explicarme? ¿Qué pensarán los demás? Explícamelo. Cilia, no importa lo que ellos digan. No estás seguro de lo que haces. ¿Cierto? Yo pensé que nos casaríamos. Cilia. 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 Por supuesto que nos casaremos. Yo... Aquí. Es hermoso, Mishka. Es un... un... un compromiso, ¿cierto? Por supuesto. Nos casaremos y nos iremos del país. Siempre. Mi padre nos ayudará. Cilia, ¿a dónde? No importa. A Francia. Mishka. Mishka, por favor, acompáñanos. Cilia, tranquila. ¿Qué ocurre? Disculpe el inconveniente, señorita. Pero, ¿cómo se atreve? Es mi prometido. ¿Prometido? Sí. Disculpe. Lo siento mucho. Oigan, no se acerquen. Adelante. Adelante. ¡Qué hermosa vista! Ya estoy en casa. Mira a este apuesto joven, macota. Tan solo una... basura como para poner los ojos en mí. ¿Y tú qué miras? Aquí somos cordiales, ¿no entendiste? Vamos, quítale la chaqueta. Creo que me quedará bien. Vamos, dame la chaqueta. ¿Es una broma? Se niega a quitársela. ¿Qué crees que haces? Mishka. ¿Padre? Padre, encontraste un buen lugar para descansar. Déjalo en paz. Él es nuestro japonés. ¿Ya lucí? Ven aquí. Ven aquí. Te daré el mejor golpe para que aprendas. Padre, ¿pero qué cosas dices? Te venceré de hombre a hombre. Padre. Eres un imbécil. Eres un bastardo. Ven aquí, imbécil. Eres un gángster. ¿Realmente merezco esto? Ah. Él es tu padre. Haz espacio. Vamos. Siéntate en este lugar, por favor. No sabíamos que él era tu padre, pero aún así lo tratamos con respeto. Ah, aquí preparamos una cama exclusiva para ti. Ve a buscar algo de comer. De acuerdo. Siéntate. Siéntate. Oh, qué gran hombre tienes. Muchos quisieran tener un padre como él. Ten. Aquí tienes un poco. Hace calor. ¿Y qué tanto me miran? Lárguense, lárguense. Vamos, vamos, vamos. Qué gran hombre eres. Te admiro demasiado. Suéltame. Perdóneme, señor. Coman algo. Mi turno. Tengo esta. ¿Qué hay de esta? Toma esta. ¿Y qué hay de esta? Motia, ¿y qué tal un seis? Quiero ver. Motia. Esto no es justo. Tú siempre ganas. ¿Qué ocurre? Motia, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Buenas tardes, señor Mendel. Aquí estamos. Por Japón, Cheque. ¿Visitaste al coronel? Así es. Él no aceptó el soborno. Debería subir el monto. Lo hicimos, pero igual él se negó. Siéntense. Me disculpe. Es para usted. Señor coronel. Estamos felices por su trabajo en la captura del japonés. Por fin hay un poder en Odessa que tome el control de la ciudad, no como las antiguas autoridades. Gracias, señores. Señorita. Su excelencia. Yo me preguntaba, ¿no planea liberarlo? No se preocupen. Caballeros, él pagará por los crímenes causados. ¿Será ejecutado? Dios es. Caballeros, hay una dama. Con su permiso, coronel. El gobernador general quiere verlo. Es urgente, señor. Disculpe. Disculpen, caballeros. Gracias. Discúlpeme. Señorita, volveré pronto. Descuide. Caballeros. Con permiso. Caballeros. Oigan, conozcan a otro. Me sentaré aquí. ¿Qué dijiste? Soy Kotovsky. ¿Entiendes? Grigori Ivanshi. Qué gran sorpresa. Ah. El japonés. Sí. Me alegra verte. ¿Saben jugar al tonto? Reparte. A mí no. Yo estoy fuera. No voy a jugar. Yamotia es el tonto. Vete. Vete. Si el coronel se niega a aceptar el soborno, deberían cambiar todos sus trajes. Doblado al español por Estudios Backstage.com Doblado al español por Estudios Backstage.com Adelante, ¿Quién te haré? Amén. Gracias por ver el video